La manera más fácil de explicarlo es, imaginemos una célula que se va reproduciendo y adquiere la capacidad de estar conformada en grupo. Y ese grupo de células, dependiendo de lo que manifieste, pueden ser incluso tumores benignos o ser tumores malignos. Una diferencia fundamental entre un tumor benigno y un tumor maligno es que el tumor benigno no invade los órganos adyacentes. El tumor maligno invade las estructuras adyacentes. Otra diferencia fundamental entre un tumor benigno y un tumor maligno es que el tumor benigno no tiene la capacidad de dar enfermedad a distancia. Es decir, un tumor benigno que se genera en el seno no se puede ir al cerebro, no se puede ir a los pulmones, no se puede ir al hígado. Lo contrario de un tumor maligno. El tumor maligno tiene esa capacidad de irse a otros sitios, lo que comúnmente se le llaman metástasis. Esta capacidad no la tienen los tumores benignos.